bienvenidos aún un vídeo más para el canal hola cómo están bien bueno a mí no me importa xd así que vamos al grano cansado de ver estados y cuando los pibas no te lo pasan quieres ocultar tus chats a tu pareja quieres saber en qué momento se conecta esa persona que te preocupa pues en este vídeo te traigo whatsapp aero que es whatsapp aero pues es lo mismo que el original pero tiene ventajas al instalarlo como mencioné en el principio esta aplicación mod te permite modificar el whatsapp a tu gusto con diferentes temas ocultar chats ocultar tu actividad y mucho más cambiar el fondo con un color degradado o simple el icono y el de notificación para obtener esta aplicación tienes que primero bueno si te interesa tienes que sacar una copia de seguridad a todos tus chats en la memoria o en google play app el link de descarga estará en la descripción sin acortador desactivas en configuración seguridad y actividas fuentes desconocidas con eso es suficiente luego instalas restauras los mensajes y modificas a tu gusto miren el vídeo hasta el final yo me despido con este último vídeo del año feliz año nuevo les dice el tío ganso escuchen sus latidos la voz de mi dolor pero 2 3 1 2 2 3 4 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tus besos de fuego te estoy llamando y en mis palabras tan distes mi voz es un ruego. Te necesito porque sin verte mi vida no tiene sentido y van y van por el mundo mis pasos perdidos buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón. Escuchen sus latidos la voz de mi dolor. Pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!